Hubo una serie de inconvenientes que se frenaron porque tal vez hubiera ido más progresiva el tema de la obra. Se cayeron licitaciones y a su vez se cayó el programa que tenía primero por nación. Entonces esta reprogramación nuevamente es lo que ha llevado a esta demora. No obstante, están autorizadas ya por parte del Ministerio de Educación de la provincia la construcción de las aulas nuevas que van a ser allí y está la aprobación en la cual ya han comenzado las obras, es de ir reparando, poner las mismas cables canal o bandeja para hacer toda la parte de instalaciones más los tableros nuevos y a su vez cuando se pare que van a ser por semana las obras de aluminio que van a ser todas las ventanas de aluminio. Podría haber ido más rápido, sí, pero lo bueno es que se está haciendo, no que se haya frenado. Los padres no estaban de acuerdo con que se comenzara el ciclo y que las obras se estuvieran llevando a cabo, pero muchas veces hay trámites administrativos que demoran. Sí, se le hizo ver a los papás también, incluso estuvo el señor Intendente de Jesús María también, donde dio las explicaciones y todo su equipo, porque en síntesis son los que tienen que dar la respuesta en este momento por la apoyatura del gobierno de la provincia y donde los papás, la gran mayoría entendió de que no ha sido ajeno y que no hay mala intención y las cosas, quién más no quiere, yo como inspector, que no quisiera tener todo en orden, que las escuelas estén en condiciones, pero bueno, son muchas las escuelas, se está trabajando y con los tiempos, por supuesto, administrativos y los tiempos de cada una de las empresas. ¿En las hablas nuevas hay fechas ya para el inicio? No, si doy ahora una fecha, le estaría mintiendo, ¿sí? Sé que ya está aprobada toda la obra, están aprobadas las licitaciones, lo que hasta donde sé, iban a empezar a fin de marzo, pero no podría decir si hay un cambio o no, porque no quiero que se tome esto como una fecha certera. No obstante, el ciclo lectivo comienza. Sí, el ciclo lectivo se comenzó normalmente, se están haciendo todas las reparaciones, lo principal, que no había baños, ya está la batería de baños ya instalada, la cocina, que era otro de los ámbitos, está, gracias a Dios, también terminado y bueno, ahora vamos a ir cambiando, vamos, se va a ir cambiando lo que está faltando, ¿no? Y tener una escuela en condiciones como se merece la gente, los profes, alumnos y la comunidad de Jesús María.